...de este acto de inauguración de la Feria de Todos los Santos, Colima, dos mil diecisiete. Con un límite de respeto, rendiremos honores para el aislamiento en nuestro lámparo patrio. Atención, saludar, ya. Atención, saludar, ya. ¡Atención, saludar, ya. ¡Gracias! 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 Adeligos, el filministü... ¡Gracias! ¡Baz sortelmano! Nos invitamos a entonar nuestro himno nacional Acompañados por la banda sinfónica de la Universidad de Colima Que dirige el maestro José Antonio Francisco Zamora Y dirigiendo por el maestro David Soleil Mexicanos al grito de guerra Que el acero apesar de el ritmo Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro ungrime el cañón Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro ungrime el cañón Siño patria tu cielo es de oriva De la paz el barca que el divino En el cielo tu eterno destino O eterno de Dios es Señor Hacia sale un extraño enemigo Trabajando en sus centros la tierra Al sonoro ungrime el cañón Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro ungrime el cañón Un soldado en cada hijo de Dios Respetuosamente escucharemos el himno nacional del Perú Que interpreta a la maestra Betty Manrique ¡Gracias! 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 majestad mario lena primera reina electa de la zona de todos los santos colina dos mil diecisiete la magistral de la universidad de colina y eso por medio de las escuelas de la ciudad 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 el niño francisco santana representante del territorio de colina y también destacar la delegación del terreno participando nuestro máximo festejo de la manual se encuentra pablo bejard ua man lucero lara y pesa autor avivar un 10 de los escuchar una intervención el señor te de las guerras directamente Buenas noches. Con su permiso, señor gobernador. Saqué el papel equivocado. Bienvenidos a la Feria de la Unidad. A la Feria de Ferias del Estado. La Feria de la Familia y de la Identidad. Este año, el octogésimo, hemos confeccionado con mucho esfuerzo una feria muy divertida, de mucho esparcimiento, pero muy controlada. Diecisiete estados del país están presentes en estos diecisiete días. Cinco países encabezados por Perú. Todas las manifestaciones culturales y racísticas y artísticas de Colima encabezadas por nuestras máximas clases de estudio, tecnológicos, palets, etc. El año pasado recibimos un millón cincuenta mil. El antepasado, novecientos cincuenta mil. Hoy llegaremos a un millón ciento cincuenta mil visitantes estimados. ¿Por qué razón? Porque hemos hecho del Teatro del Pueblo un foro digno de ustedes, los colineses. Cuando alguien abre la página de una feria en cualquier parte del país, ve tres cosas y entre ellas ve Palenque, ve Serial Taurino y ve Teatro del Pueblo. Y esta vez el Teatro del Pueblo viene muy fuerte a nivel nacional. Traemos grupos de todo tipo, desde románticos hasta bandos, pasando por música más o menos bien. Y sobre todo, que la feria es gratuita. En otras ferias cobran treinta y cinco, cuarenta y cinco pesos. Y esta vez, ofreceremos todos los eventos gratuitos y el acceso a la feria será gratuito. No quiero dejar pasar el esfuerzo de los empresarios de este recinto. Amigos empresarios, señor gobernador, se la están jugando. El que me lo invirtió en los restaurantes grandes fue medio millón de pesos. Para diecisiete días es un gran esfuerzo. Quiere decir que están confiando en la feria. Ustedes saben que esta feria será inédita. Señores, gracias por venir. Gracias por hacer de esta feria la feria de la familia colombense. Muchas gracias, señora buena. Gracias. Escucharemos la intervención del consul de Perú, Alejandro Manacara Ortiz de Montellano. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Señor gobernador, muchísimas gracias. Como platicamos usted y yo, no hay plazo que no se cumpla. Aquí estamos. Fue una responsabilidad por parte de nosotros y estamos cumpliendo con esa responsabilidad y ese halago que tiene la República del Perú. Señor, muchísimas gracias. A nombre del embajador del Perú en México, Julio Garro Gálvez, le mando sus saludos, obviamente, a todo el pueblo de Colina. Estamos felices. Vamos a ponerle toda nuestra ilusión, todas nuestras ganas para que todos ustedes colimenses conozcan el Perú a través de su gastronomía, a través de su música, a través de su alegría. Perú es un país hermano con el que nosotros estamos haciendo, obviamente, México y Perú, muchas amistades desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico y, obviamente, desde el punto de vista de mucho cariño y mucho acercamiento entre los ambos países. Estamos tan contentos, señor gobernador, que hoy le tengo una buena noticia. Don Pablo Béjar, que es un gran representante de la cultura peruana, viene llegando precisamente del Congreso de Colombia, donde expuso su obra. Y la obra de don Pablo Béjar va a estar aquí, señor gobernador, como le habíamos prometido. Y hoy hablamos por teléfono al Ministerio de Cultura, allí en Cusco, y mañana llegan, está tan entusiasmado, don Pablo, que mañana llegan unas tejedoras, que son las tejedoras más importantes de la parte cusqueña. Van a ver la parte de Cusco, van a tener un viaje por Cusco a través de nuestras tejedoras cusqueñas. El gobierno del Perú pagó todos los gastos para que vinieran. Gracias, Pablo, de veras, muchísimas gracias, sobre todo para que todos ustedes conozcan las bellezas del Perú, la cultura. Y, obviamente, los esperamos a todos ustedes, de la misma manera que nos han recibido aquí en Colima, los esperamos a todos ustedes en la República del Perú. Señor gobernador, señores del Colima, de veras, muchísimas gracias a todos ustedes. Y, seguramente, señor gobernador, no va a ser la última vez que vean malas caras por aquí. Eso sí se lo promete. Muchísimas gracias a todos y muchas felicidades y les deseo mucho éxito en esta feria. Muchísimas gracias por habernos invitado, señor gobernador. Muchas gracias. En el uso de la palabra, licenciada José Ignacio Trata Sánchez, gobernador del Estado. Muy buenas noches, saludo con mucho gusto, con mucho respeto a todos, a todos los presentes, al gran pueblo polimense que se da cita como cada año en esta, nuestra máxima celebración popular, comercial, artesanal, regional. Muchísimas gracias y felicidades de antemano a los colimenses que disfrutarán de estos días de convivencia, de armonía, en donde nos encontramos aquí y nos reencontramos con nuestro pasado también. Quiero agradecer de manera muy especial la presencia aquí del cónsul del Perú, Alejandro Malacara Ortiz de Montellano. La representación del Perú en esta feria es muy importante, es la primera vez en muchos años que regresa nuevamente un país a ser país invitado. Y qué bueno que sea un país hermano, un país sudamericano, con historia, con cultura, con gastronomía, con lugares muy bellos. Y una pequeña parte del Perú estará presente en esta feria para el disfrute de los colimenses. Muchísimas gracias al Perú por participar en la Feria de Todos los Santos. Permítanme saludar también al Director General del Instituto de Fomento de Ferias del Estado de Colima, del Instituto Petroneo Vázquez Vuelvas. De igual manera, a su graciosa Majestad, María Elena Primera, Reina de la Feria de Todos los Santos, Colima 2017. Muchas felicidades, reina. También a su graciosa Majestad, Michelle Primera, Reina de la Feria de Todos los Santos, Colima 2016. Felicidades y gracias por este año de reinado. Y también por cumplir 80 años, como cada lustro, tenemos también aquí la presencia de su graciosa Majestad, Nancy Carina Mora Ávila, Princesa de la Reina de la Feria de Todos los Santos, Colima 2017. Muchísimas gracias también por acompañarnos. A los poderes del Estado que aquí nos acompañan, muchas gracias también a la representante del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la Majestrada Rocío López Yerenes. De igual manera, a la Diputada Graciela Larios Rivas, Presidenta del Honorable Congreso del Estado, así como a muchos diputados de las diferentes fracciones parlamentarias que aquí nos acompañan, muchísimas gracias. Permítame saludar a la Subsecretaria de Desarrollo Rural de la Zagarpa, la Maestra Meli Romero Celis. Agradecer aquí la presencia del Maestro José Eduardo Hernández Nava, Rector de la Universidad de Colima, quienes participan cada año con un magnífico estar, y agradecer también la Sinfónica que nos acompañó el Día de la Sinfónica de la Universidad de Colima. De igual manera, la presencia aquí del Gobierno de la República, que también participan prácticamente todas las delegaciones, representadas aquí por el Delegado Federal de la Secretaría de Gobernación, el Mayor Luis León Aponte. Muchísimas gracias por acompañarnos. También presente otra importante institución académica que también participa de forma importante, el Director del Instituto Tecnológico de Colima, gracias al Ingeniero Saturnino Castro Reyes. Muchísimas gracias por acompañarnos. A la doctora Belinda Núñez Bracho, Presidenta de la Casa Venezuela Internacional. Muchas gracias también Venezuela, presente en la Feria de Todos los Santos. De igual manera, licenciada María Antonieta Castro, Vicepresidenta de la Casa Venezuela Internacional. Muchísimas gracias. Y de manera muy especial, al artista Pablo Béjar Cuamán, Embajador del Arte Peruano para el Mundo y miembro de los Académicos del Arte París, Francia. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por las magníficas exposiciones de arte que se estarán presentando en esta feria. Nos acompañan varios presidentes municipales. De manera especial, agradecerle aquí a la Presidenta Municipal de Manzanillo, la licenciada Gabriela Benavides Cobos. Muchas gracias, Presidenta. Así también como la Presidenta Municipal de Ixtlahuacán, Blanquistela Acevedo Gómez. Muchas gracias. Recientemente asume esta importante responsabilidad. También nos acompaña Salomón Salazar, Ingeniero Salomón Salazar, Presidente Municipal de Comala. Muchas gracias a Salomón. Está aquí también acompañándonos el Ingeniero Jorge Campos, Presidente Municipal de Sayula, del Estado Vecino de Jalisco. Se encuentran funcionarios del gobierno estatal, del gobierno federal. En fin, a todas y a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer también, de manera especial, pues toda la coordinación que se ha dado con el gobierno del Estado, con el DIF estatal, con la empresa Atracciones García, que junto con muchas otras empresas que, como bien lo dijo el director del IFECOL, le están apostando de forma importante a esta feria. También, de manera especial, agradecer que las personas con discapacidad tendrán acceso gratuito a todos los juegos durante los días de la feria. También, el día martes 7 de noviembre será entrada libre, se van a ofrecer dos tardes de 30 juegos infantiles gratuitos para niñas y niños de 2 a 14 años de edad, con un horario de 5 a 7 de la tarde, y el miércoles 8 de noviembre será también entrada libre para comunidades rurales, centro de asistencia social y casas hogares. Muchas gracias, muchas gracias a Atracciones García, por esta generosidad, no solamente la participación, sino la generosidad que tiene también para esta labor social. Señoras y señores, la feria es la ocasión del reencuentro de los colimenses, es un espejo en donde vuelve a mirarse la sociedad a sí misma, año tras año. Nuestra feria es la oportunidad para recuperar los mismos rostros de la niñez, del barrio, de las comunidades colimenses. Amigas y familias enteras vuelven a convivir, a compartir recuerdos y a rescatar vivencias. Los hijos ausentes, aquellos que buscan abrir destino fuera del Estado, ya sea dentro del territorio nacional o incluso en el extranjero, siempre también hacen un esfuerzo para regresar a disfrutar de esta feria y a recordar y evocar aquellos momentos de la niñez. Muchas historias podrían reconstruirse, platicando de las vivencias en la Feria de Colima. Nuestra historia familiar y personal está ligada a las experiencias ocurridas aquí, en estos mismos espacios de convivencia, ligados a la máxima festividad del Estado. La feria es mucho más que una fiesta tradicional, es parte del mismo cerco limense. En este año celebraremos algunas importantes novedades. Nuestra feria se abre más al mundo y ensaya nuevas formas de compartir su agenda para que todos la disfruten. Sé que se han realizado importantes esfuerzos para conciliar innovación con tradición. Es decir, para que la feria, siendo la misma de siempre, sea también a la vez una feria más cercana a la sensibilidad y motivación de las nuevas generaciones. Esperamos por todo ello que esta feria sea otra vez inolvidable. Esperemos también que la feria quede grabada en el recuerdo de las generaciones de ayer, de hoy y de siempre. Bienvenidos a la Feria de Colima. Muchas gracias. Gracias. Pasaremos al corte del listón inaugural, a cargo de las autoridades. ¡Gracias! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.